No ¿Cómo olvidarte? Si la vida te golpea Sigue adelante No te detengas ¡Te lo dice! Con sentimiento y amor ¡Roturo! Tu chica ternura Viajando por el Perú y el mundo Con su mensaje de amor Volcando la puerta de tu corazón Para que te sientas más peruano No entiendo No comprendo Imposible De sacarte No puedo olvidarte Que has hecho tú de mí No puedo arrancarte De mi corazón No puedo No puedo No puedo arrancarte Ya todo acabó Es imposible Sacarte de mi mente A pesar A pesar de tantos Intentos Que no sé qué hacer Sufre Sufre tu corazón Lastimas tus sentimientos Es tu destino Es tu destino Es tu destino mujer En mí No comprendo No comprendo ¿Qué sucedió en mí? No entiendo No comprendo Imposible sacarte de mí No entiendo, no comprendo Imposible sacarte de mí No puedo olvidarte que has hecho todo en mí No puedo arrancarme de mi corazón No puedo olvidarte que has hecho todo en mí No puedo arrancarme de mi corazón Ya todo acabó Este terco corazón se aferra a un imposible Así es el amor ¡Oye, Ruth! No puedo olvidarte que has hecho todo en mí No puedo arrancarme de mi corazón No puedo olvidarte que has hecho todo en mí No puedo arrancarme de mi corazón ¡Siempre, siempre! ¡Tu chica ternura! ¡Sentimiento! ¡Sincero! ¡Con cariño! ¡Ángel Huarcaya! ¡Tanitza Cerda! ¡Leonela Cisneros! ¡Estudios! ¡Rolando Fariona! Para mi gente buena de Rama Estudios ¡Miguel Ángel Cerda! ¡Este sentimiento! ¡Wilmer Inma! ¡Así! ¡Así! ¡Wilmer Inma! ¡Atán' ¡AAKTA! ¡No! ¡AÄH! ¡Al año! ¡Ahá! ¡A Before Inma! ¡ExamСп toothpick! ¡PIP! ¡AH! ¡Ay! ¡A links delочьario! Gracias por ver el video.